Chicas, Lacey, Yolanda, chicas bella, bienvenidas. Bueno, las presentaciones son bastante. Y Lacey, vuelves a la música. Vuelvo a la música. Tú sabes que la música es vida. Yo hace bastante tiempo veníamos con este proyecto ya con Yolanda. Y de verdad que estamos muy contentos porque la gente ya está haciendo los TikToks. Aprovecho para dar número para contratos. Es el 989-169641 y al 957-913-828. Bueno, la gente quiere seguir bailando, seguir gozando. Viene un nuevo tema, sí. Un segundito, quiero mandar un saludo muy especial para mis amigos de Soho Color. Un beso para todos ustedes siempre por acordarse de nosotros. ¿Y cuál es el nuevo tema? La fuerza del engaño, que está de moda. Tienes que bailarla. Vamos a bailarla acá. Cántala conmigo, a Víctor. ¡A ver! ¡Lacey, sueles! ¡Sí! ¡Qué rico! 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 Salud para todos los periodistas en su día. Salud para todos, a todos. ¡Gran chamba, gran chamba que hace. ¡Lacey Suárez! Yolanda Medina y las Chicas de Alvareya, aquí en la bata del chino. ¡Lacey Suárez! Con las chicas de Alma Bella Yo no sé, no sé cómo dejaste Morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño Y así, así todo acabó Que se suena la veja Los corazones rotos Hay vida que no saben locos Que se suena la veja Los corazones rotos Hay vida que no saben locos De la pura amor no sabes nada No pudo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera tu camino Hay algo, hay algo, hay, hay, hay Que se suena la veja Corazones rotos Buena Pastor, ¿cómo bailarán? Qué rico Se viene Ose Machos TV también ¿Qué? Ose Machos TV Ya volvemos Ya volvemos ¡Suscríbete!